hola tecnólogos hoy vamos a ver cómo poder crear reuniones y gestionarlas de forma muy sencilla para ayudarnos en nuestro día a día en nuestro teletrabajo se trata de zoom una aplicación gratuita con la mayor parte de sus funcionalidades que nos permitirá acceder de forma remota a reuniones desde nuestro ordenador personal o desde nuestros dispositivos móviles y de forma adicional podremos crear y gestionar reuniones desde los mismos dispositivos y para poder entender cómo funciona vamos a ver un pequeño ejemplo de acceso a una reunión en lo que conocemos como modo usuario y para ello vamos a usar una reunión que previamente hemos creado como podéis ver aparece esta reunión en nuestro calendario si la pulsamos nos aparecerán los datos de la reunión y un enlace para poder hacer la misma de forma análoga habremos recibido un correo donde nos informa de qué tipo de reuniones hora de comienzo fecha y el mismo tipo de enlace donde al acceder nos abrirá la aplicación de zoom de forma automática en el caso de que no tengamos la aplicación o no nos hayamos registrado nos preguntará si queremos registrarnos y nos llevará a dicha página nos registraremos a través de la página zoom punto us pulsando el botón de registrarte esto nos dará dos opciones por un lado ingresar nuestro correo electrónico y al dar el botón registrarse nos mandar un email automático a nuestra cuenta de correo dentro de ese email habrá un link que pulsaremos para verificar que nuestra cuenta de correo es auténtica y nos abrirá un formulario para meter nuestros datos una vez hecho esto habremos quedado nuestra propia cuenta en zoom y nos dará la opción de descargar nuestro correo electrónico de forma análoga hay una segunda opción que es iniciar nuestra sesión con nuestra cuenta de google algo que recomiendo ya que nos permitirá crear y registrar nuestra cuenta en zoom de forma automática para posterior descargar la aplicación volvemos a nuestra reunión que hemos creado anteriormente como decía nos nos va a llegar un enlace para poder abrir nuestra reunión que está enlazado también con nuestro calendario como podéis ver de forma análoga si utilizamos una cuenta de correo distinta a donde nos han invitado nos da la opción de poder también ingresar a dicha reunión para eso nos da un identificador de reunión y una contraseña si lo hacemos con esta otra cuenta de correo en ingresaremos esos datos y pondremos un nombre de usuario con el que queremos que se nos reconozca ha hecho hecho esto podemos acceder de forma automática a la reunión con ese nombre de usuario en este caso como vamos a utilizar el enlace que hemos creado accedemos al mismo decimos que si queremos utilizar zoom para que nos lo abra automáticamente y como decimos se abre y podemos ver los participantes que están asistiendo a la reunión en este caso el anfitrión y yo como asistente a la misma ya que me ha invitado abajo de la aplicación podemos ver todas las opciones que nos presenta zoom entre ellas poder silenciar mi micrófono habilitarlo y habilitar también la webcam de mi propio equipo en este caso no vamos a poder ver nada ya que le están utilizando un programa de grabación del de mi escritorio la cámara del webcam está ocupada otras opciones es la de compartir la pantalla en mi escritorio con los demás asistentes finalizar la reunión y una de las opciones más interesantes que nos aporta es la del chat donde podemos hablar con cualquiera de los asistentes e incluso iniciar chat con uno de los asistentes de forma privada y con esto ya está explicada toda la parte de zoom como usuario desde el ordenador portátil y vamos a ver ahora la versión para teléfonos móviles de mi teléfono iniciar vídeo le permitimos que me abra la cámara web compartir mi escritorio en este caso de mi teléfono chatear con los participantes y finalmente como siempre levantar la mano para decir que queremos decir algo y acabar la ropa por muy sencilla y segura ahora vamos a ver el segundo de los ejemplos que es poder crear nosotros mismos una reunión e invitar a otros usuarios es lo que conocemos como modo de administrador para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que vamos a abrir nuestra aplicación que hemos descargado de zoom nos aparecen cuatro opciones que es crear una nueva reunión para hacerla ahora mismo entrar a otra reunión en la que no hayan invitado o la forma más interesante que es agendar una reunión para el futuro esta es la opción que vamos a elegir lo primero que nos pregunta es una reunión vamos a poner reunión de prueba de zoom vamos a decirle que la tenemos por ejemplo a las 10 de la mañana de hoy no vamos a cambiar ninguno de los datos entre las opciones que nos preguntan es si queremos que nuestro vídeo automáticamente aparezca apagado encendido que los de los participantes aparezca entendido apagado como queremos que se oiga el audio y como queremos que se agende tanto en el calendario de google en otros etcétera vamos a dejar las opciones por decirte bien como podréis ver vamos a decirle que queremos iniciar nuestra sesión de cuenta de correo permitir algo azul que acceda a nuestro calendario y automáticamente ya nos sale esta pantalla para poder empezar a invitar a usuarios vamos a invitar a mi cuenta personal de correo electrónico le damos a guardar le decimos que queremos enviar un correo electrónico de invitación y automáticamente a nosotros ya nos sale agendada la reunión ese sonido que habéis oído es mi teléfono móvil con mi cuenta personal que ha recibido la notificación de esta invitación para poder acceder a la misma nosotros simplemente damos al mismo enlace que se nos ha generado automáticamente permitimos a zoom abrirse y automáticamente ya estamos en las opciones como podéis ver son las mismas en este caso nos permiten alguna más como por ejemplo grabar la reunión o detener la misma en este caso yo tengo por defecto grabar todas las reuniones podríamos pararlo automáticamente nos grabaría la reunión en nuestro ordenador portátil vamos a hacer lo mismo ahora para crear una reunión desde bueno aquí es lo que veis que está convirtiendo el archivo de vídeo a nuestro equipo portátil vamos a hacer lo mismo ahora creando una reunión desde nuestro teléfono móvil para poder crear nuestras reuniones desde nuestro teléfono móvil lo único que tendremos que hacer es abrir nuestra aplicación zoom en nuestro móvil y nos aparecerán las mismas cuatro opciones que nuestro escritorio estas son crear una nueva reunión ahora mismo entrar a una reunión en la que nos hayan invitado o programar a futuro una reunión vamos a elegir esta opción lo primero que nos preguntará es el título de la reunión vamos a decir por ejemplo qué prueba de prueba de zoom bien nos preguntará la fecha en la que queremos agendar nuestra reunión hora de comienzo de la misma hora estimada de finalización si queremos que sea una reunión que se repita en el tiempo por ejemplo todos los días cada dos semanas cada mes y dejaremos el resto de opciones por defecto le damos a listo y automáticamente nos pregunta cómo queremos invitar a nuestros asistentes vamos a decirle que a través del gmail y vamos a escribir una cuenta de correo por ejemplo esta misma enviamos el correo electrónico y la agendamos a nuestro calendario de google para que nos notifique cuando la reunión se va a celebrar y la guardamos como podéis ver ya aparece la reunión en mi calendario vamos a acceder a la misma nos unimos abrimos zoom de forma automática y nos conecta bien como podéis ver tenemos las mismas opciones que si entramos como modo usuario en este caso además podremos cerrar la reunión para todo el mundo cuando nosotros queramos si pulsamos a finalizar nos pregunta si queremos salir de la reunión o finalizar la reunión en el caso queremos finalizar la reunión estaremos sacando a todos los asistentes de la misma ya que nosotros somos los administradores y con esto ya está todo ya estoy listos para poder crear vuestra propia reunión saludo